¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo estás tú? ¡Negra! Y al amanecerme soplando a la heredera dormido borracho en el cadilón bajó a espalda en la solitaria Dice la gente que ahora es por mal y aquí borracho en el cadilón bajó a espalda en la solitaria ¿Cómo estás tú? ¡Negra! ¡Negra!